Jesús nos portó el costo. Rubén Cetni, Isidora, Nostra Merede durante la noche, y también en Simán, con activo esta. Y me tiene seguro que Dios nos bendiciona grandemente. Y a Dios y su familia, y su familia, y su familia, para nosotros, para ayudar, para hacer lo que tiene el deseo de alcanzar para Jesús, y tiene fuerza nosotros. Y en la vida, para atrás de un hombre, tiene un gran mujer. Así está, con la familia aquí, Dios nos bendiciona, para hacer lo que sea grande, para el Dios. Y para atrás de cada hombre, tiene un gran mujer. Si es Isidora, un predicador, elincuente, dinámico, y a la noche hay algún momento que va a ir a nos, y a la noche hay algún momento que va a ir a nos, mas a cada Jesús. y a mi hermoso. me sé comprender que bueno, por viva vida en un cristiano tradicional más bueno, por viva vida en un cristiano tradicional más pero ahora hay el tiempo que cada hombre y mujer que busca a Dios me sé comprender que tengo que buscar a Dios con sinceridad y lo que me he pensado hoy en noche desde mi experiencia de cristiano cristianismo me he comprender algo solamente importante que Dios me reveló en esta semana aquí y lo que Dios me reveló en esta semana me ha dado un sueño y Dios me ha dado una visión aquí con esta noche una visión que Dios me ha dado a mí para tener un programa relacionado con Jesús nunca un un programa que viene con nos lobecán en esta cantica en un Jesús un programa que viene con nos lobecán en esta cantica en un Jesús pero a pesar del programa Dios y con mi mi vida no permite experienciar de mi carne tú lobecán tú lobecán en esta experiencia como cristiana como que permín por en esta noche a mi noche me he avisado con el tiempo para cada cristiano por mi una condición y me he avisado mi condición en esta noche como que me he avisado un día más como que termino por tem un bebé tem una historia bíblica que nos por para que tu no es en esta noche que lo ayuda a nos comprender como pasar el fuego pasos ni que me salva a mi noche como que sale el fuego pasos si no sale el fuego lobecán un problema con Jesús y a la noche me quiero donar tú con Dios a mostrar a mi para mi sale el fuego pasos me quiero hacer con Dios pero no puedo hacer tiene una historia de bebé que contamos a la noche de no se va a que y pense que pasa que escriba para nos mira que te ve vista nos de un hombre que ama Bartimeo la que nos va a que escriba que te vista y y y y y la historia bíblica de Bartimeo da una historia positiva para cada ser humano arriba este mundo aquí para salvación eterna de Cristo Jesús y también la historia bíblica aquí va a servir una experiencia para nosotros una experiencia positiva para la salvación de Jesús que que v que v que v salvación y v tengo comprender ahora que el papá dice salvación es otro bando de salvación de per de Jesús y pensamos en dónde está importante para nos comprender la historia aquí pensamos en dónde está importante para nos comprender que Dios que piensa a nosotros de la historia bíblica aquí la historia bíblica aquí para nos comprender la voluntad de Dios y ahora nos vemos en este fin esta división es una cosa tan solamente importante como tengo que comprender Marcos 10, versículo 40 pero ahí vamos a relatar una historia una historia bíblica del libro de Marcos esta en tu iglesia y no te encuentre iglesia y no te encuentre pastor pero no te encuentre Dios eso es la iglesia ¿qué es la iglesia? y no te encuentre iglesia y ahora Jesús junto con su discípulo y una multitud grande estaba de sal y por de Jerico estaba de un pedido de limos esto está ciego y llaman Barthhh y yo Cinta Canto de Caminar El Señor dice que Jesús es el discípulo. El Señor dice que Jesús es el discípulo. Jesús es el discípulo de la multitud. La multitud de gente que escucha Jesús. A pesar de que tú eres el hombre, no puedes admirar Jesús. A pesar de que no puedes atender Jesús, el Señor dice que Jesús es el hombre ciego. Escuchamos. Un hombre que no puedes mirar. Entonces, vamos a comprender que esto es bueno. A pesar de que Jesús está mirando la multitud, el Señor dice que Jesús es el discípulo de la multitud. El Señor dice que Jesús es el discípulo de la multitud. El Señor dice que Jesús es el discípulo de la multitud. ¿Algún detalles de batimento? lo importante es que ustedes están que el hombre que estaba para aquí en el Jesús estaba para pasar y estaba en multitud de gente no se puede mirar pero no puede mirar los peces me dicen que estaba ciego estaba un pito de limosna y estaba por atrás los peces me dicen que el hombre que estaba para el canto de camina el hombre que estaba por el pito de limosna es un hombre que no puede entrar y para llegar a su recurso es un hombre aquí para pedir limosna ¿qué cosa? es un hombre que hame que hubo experiencia con lo pero antes es un hombre que nunca miró con lo te puedo comprender que el hombre que está ciego de nacimiento nunca es miró con lo si el hombre que está ciego me sacó de la boca pero antes es un hombre que estaba ciego por el nacimiento ¿qué pasa? ¿qué pasa? dos, y no por trama PCI es de pedir limosna Bartiméu no puede entrar Bartiméu no puede entrar no puede entrar en mi cubo no puede entrar en mi cubo no puede entrar en mi cubo pero Bartiméu estaba tomando un hombre ciego y en mi cubo gente ciego está difícil para encontrar pero Bartiméu nos con el hombre que estaba pidiendo limosna ¿qué comas mi mamá? cantos de camina cantos de camina camina de multitud estamos caminando con jesús va a pasar el hombre que estaba inampar el hombre que estaba pidiendo limosna pero no en cada momento para ir registrar el hombre atender con jesús estaba ahí pasa el hombre no para mí es jesús pero el hombre atender de jesús y arriba él atender el hombre a comunicar conservar un fe de jesús Alguien de nosotros está teniendo Jesús, pero a pesar de que nos está teniendo y mirando Jesús, nos está conservando un fenómeno en el batimeño. Pero es importante que vamos a comprender que el batimeño aquí estaba con un hombre ciego, estaba pidiendo el monstruo, estaba sintiendo la cantica linda, pero perdí, porque pensamos que no vamos a comprender pronto alguien de nosotros. Y el hombre aquí atende la ambición, que Jesús estaba y pasa, y estaba atendiendo la multitud de papas de grita, y el hombre aquí en un tal momento, a poner en fin, Jesús estaba y pasa. ¿Ahora no te gusta que Jesús estaba pasando? Dios, a vos de encuentro que va a gustar que Jesús estaba y pasa. Amén. 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 Tiene que picar, que no puede salir. Tiene alguna gente en la noche, tiene cosas que tienen que alcanzar, con la novedad. Tiene personas en la noche, que están en el partimiento, un hombre ciego, un hombre ciego que no tiene vista, y no puede mirar. Esto dice nosotros, que quiere mirar, pero no puede. Tiene cosas que tienen que alcanzar, de manera creyente de Dios. Quiere de Jesús, pero no puede alcanzar. Y la noche dice que Dios está bajo un mundo de Dios. Tiene la mano de Dios. Con tu, el día de novedad, pedir a Dios, ayudarle para salir de la posición aquí, pero no puede. Tiene personas en la fe de Dios, que están cuidando de la situación, como ustedes tienen, ciego, ciego espiritual, que no puede salir. Tiene personas, que tienen problemas financieros, que no puede salir, que no puede salir, que no puede salir. Tiene la noche, con un problema no familiar, que busca una ley de las cosas, que no puede alcanzar, y no está en la dirección. No puede salir. No puede salir. no sin problemas y así vamos a quedar los dos de los problemas los dos de los problemas no está nosotros también tenemos deficiencia espiritual nosotros tenemos cosas que nos vamos a alcanzar nosotros queremos pero no somos pobres pero también es experiencia es también experiencia yo tengo cosas que me quieren no por y ahora dice el señor estaba con nosotros yo estaba quedando con el público gozado como un por va a tratar de una manera para salir de lo que va a tener va a tratar de una manera de salir por dentro de una manera 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 física porque no se trata de una manera física va a tener personas activadas y malditos no procuramos porque no se trata de una manera física nos da la manera espiritual y deficiencia si nos pueden mirar escucha lo que Dios tiene preparado para nosotros nos pide la cama de un, dos, tres pero como nos no está mirando como nos no sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros nos tiene deficiencia y nosotros estamos buscando chacibob lo que algo nos va a que costa un chalibro ¿está ahí? bien 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 nosotros para arriba costamos la cama va a que robena aquí y ahora no se va a robena también rope piá es problema no sabe es corriente del mundo para arriba la dirección de cortes de costa aquí como de carpa pero no necesitamos cosas jóvenes no están alán en el final del mundo no hay tiempo más para correr detrás de cosas del mundo para llegar al final de todo el mundo y Dios se llama jóvenes y Dios se llama jóvenes y y en el final no se llama